Hay un hermoso salmo que trae esperanza en momentos de dificultad, consuelo en medio del dolor y la pena, ánimo cuando sentimos que no podemos más, y cuidado y protección cuando nos sentimos en peligro, y es el Salmo capítulo 121, que espero traiga fe, confianza y esperanza en Dios durante este mes de junio, este mes que estamos iniciando, escuche lo que dice, al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra, nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida, Él nunca duerme, nunca duerme el que cuida de Israel, el Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte, el sol no te hará daño de día ni la luna de noche, el Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida, el Señor te protege en todos tus caminos, ahora y para siempre. Repito lo que le decía hace algunos minutos, cuando estamos en dificultades, cuando la pena y el dolor nos ataca, cuando nos sentimos en peligro y cuando sentimos que no podemos más, el Salmo capítulo 121 es un bálsamo refrescante, es un Salmo que trae respuesta a muchas de las dudas que llegan a nuestra mente. Cuando somos traicionados, cuando nuestros planes fallan, podemos mirar a Dios y decir, Señor mi ayuda viene de ti, de nadie más, de ti que hiciste los cielos y la tierra, porque poner nuestra esperanza en otro, si la ayuda viene directamente de Dios, el creador de todas las cosas. Y el verso 3 trae una frase que a mi manera de ver es una de las frases más poderosas que nos hablan del cuidado de Dios hacia nosotros. Dice, nunca se dormirá el que te cuida, nunca se dormirá el que te cuida. ¿Usted sabe cómo son de delicado los microsueños? Se dice que el año anterior en Colombia hubo 119 accidentes que dejó cerca de 52 fallecidos por los famosos microsueños de conductores. Y hablamos de segundos de sueño. Ahora imagínate lo que puede pasar por un pequeño parpadeo. Si un sentinela se queda dormido, podría poner en peligro todo el batallón, todo el pelotón. Y el Salmo capítulo 121 en el verso 3 me da una frase poderosa. Dice, que Dios, el que me cuida, el que me sostiene, el que me guarda, nunca duerme, nunca duerme. Sí, el mismo Dios que te ayuda, que te sostiene, que te cuida, nunca duerme, nunca. Y dice el verso número 4, que Él, nuestro Dios, está todo el tiempo, a toda hora, junto a ti. No está lejos, está junto a ti para ayudarte. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros pocas veces involucramos a Dios en nuestra vida, muy pocas veces. Así que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Buscamos primero la ayuda en otra parte. Primero nos lanzamos solos. Y como decíamos en la transmisión del día de ayer a las 10 de la mañana, tiramos la red solos. Y cuando vemos que el trabajo ha sido infructuoso, cuando vemos que todo ha fallado, allí sí nos acordamos de Dios. Nos ocupamos tanto que no vemos lo que dice el verso número 4 del Salmo capítulo 121, que el nuestro Dios siempre está junto a ti para ayudarte. Luego el verso número 6 dice que el sol no te va a fatigar de día, ni la luna te hará daño en la noche. Lo que está queriendo decir el salmista en el capítulo 121, verso 6, es que la protección y el cuidado de nuestro Padre es 24-7, 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el día, toda la noche. Mire mi amiga y mi amigo, en el día o en la noche pueden llegar ciertas dificultades, pueden llegar ciertos problemas a tocar nuestra puerta. El Salmo capítulo 121 no nos está diciendo que no van a llegar dificultades, eso no está diciendo el Salmo 21, si van a llegar. Lo que quiere decir el Salmo 121 es que en medio de esos problemas diarios de la vida, sea que lleguen de día o sea que lleguen de noche, allí siempre está Dios para ayudarle y que los problemas, las dificultades no nos van a fatigar, no nos van a derribar si decidimos ir de la mano de Dios. Si decidimos, como dice el verso 1, poner toda nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, lo que nos dice ese verso número 6, es que iremos a dormir tranquilos sabiendo que la mano del Señor nos cuida y nos levantaremos a accionar, a producir durante el día, sabiendo que la misma mano que nos cuidó en la noche nos guía durante el día. Este Salmo 121 es un Salmo precioso de protección, de cuidado de Dios hacia usted, hacia mí, hacia nosotros. Y escuche la forma tan magistral que cierra este Salmo, el Salmo capítulo 121. Un Salmo que espero le ayude, le fortalezca a caminar en fe durante todo este mes de junio. Y escuche la manera magistral en la cual cierra el verso 7 y el verso 8. Dice, el Señor te protege de todo peligro, Dios protege tu vida, el Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Le invito a mi amiga y mi amigo para que nos unamos en este devocional en una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que contamos con tu ayuda. Tú dices, Señor, que tú nunca duermes, que tus ojos siempre se están abiertos para cuidarnos, que tus oídos siempre están abiertos para escucharnos. Señor, hoy oramos por cada uno de nuestros amigos, de nuestras amigas que están pasando momentos difíciles, que están buscando la ayuda urgente, la ayuda económica, la ayuda de salud, la ayuda en la provisión de empleo, la ayuda en su familia, la ayuda en su matrimonio, la ayuda con un hijo, la ayuda con su pareja, con su esposo, con su esposa, la ayuda en su empresa. Dios, mira a todas aquellas personas que hoy tienen un SOS y están diciendo, necesito tu ayuda, Dios. Señor, hoy hacemos lo que dijo el salmista, hoy alzamos nuestros ojos y decimos, ¿de dónde viene nuestra ayuda? ¿de dónde viene nuestro socorro? Y hoy decimos con toda seguridad que nuestra ayuda viene directamente de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Perdónanos, Dios, cuando hemos buscado la ayuda en lugares equivocados. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos puesto nuestra confianza en X o Y persona y olvidamos que tú estás a nuestro lado, que tú estás junto a nosotros para ayudarnos, como dice el Salmo 121.5. Señor, hoy decidimos acudir a ti, hoy decidimos refugiarnos en ti. Gracias porque tú prometes cuidar nuestro sueño y tú prometes guiar nuestros pasos durante el día. Tú nos proteges en el día y en la noche. Gracias por eso, Dios. Gracias porque tú prometes guiar nuestros caminos desde ahora y para siempre. Bendice a cada amigo, a cada amiga que hace este devocional, que saca este tiempo para orar con nosotros, que comparte este audio, que comparte este enlace. Oramos por ellos, Señor, bendícelo de una manera especial. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos que entregaste tu vida para perdonar nuestro pecado y al tercer día resucitaste para darnos en ti una nueva vida y una nueva esperanza. En tu nombre Jesús. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!